Hola chavalotes y bienvenidos a un nuevo episodio de Valdeheim Hoy vamos a ver que nos dan los nabos Que los conseguimos, eso ya os lo explique, en el pantano Pero no los he recogido todavía y no se que nos dan Yo me imagino que nos desbloquearan mogollon de recetas importantes Así que, vamos allá Nabo Ahí está Una especie de no se que, a ver Ahora lo miramos Supongo que se pueden replantar como Perdón Como A ver Cebolla No, pero esto es otra historia Bueno, que la voy a plantar ya Es que tengo, ya os lo conté en el vídeo anterior Encontré una semilla de cebolla Ah, tengo más de una semilla Ah, tengo diez semillas Vale, vale Vamos a plantar la cebolla Que no sé para qué sirve Pero ya lo veremos En un futuro episodio Ya está, ya no tenemos más cebolla Y semilla de nabo Y semilla de nabo Vale Vamos a replantar un poquito De nabo Para Para poder Vamos a hacer espacio al nabo Para Ya sabéis que Quiero tener O sea La primera plantación Yo siempre la hago Por lo menos la primera Después más A lo mejor Pero la primera plantación Para replantar Y conseguir más Pues más nabos En este caso ¿No? Vale Nabo 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 Vale Ya Están todos los nabos Perfecto Ok Vamos a ver Qué receta Se nos ha desbloqueado Si es que Se nos ha desbloqueado Alguna Puede que no No lo sé Vamos a comprobarlo Es Salsa de carne picada Esta es nueva ¿Verdad? ¿O no? No, no Esta no es nueva Pues no sé Qué me ha desbloqueado A lo mejor Algún tipo de malta A ver No Yo creo que las maltas Ya las tenía Sí Anda ¿Esto se puede upgrade? No Me ha salido algo Antes Eh Me ha desbloqueado Alguna cosa Podían cosas de Esto Me ha desbloqueado Especiero Ah Que esto Mejora el caldero Amigo Amigo Bueno Pues me voy a esperar A A tener nabos Porque los he replantado Necesito tres nabos Por lo que estoy viendo ahí Y haré el especiero Y eso Entonces ya sí que tendremos Nuevas recetas Me imagino Vamos a ver cómo funciona esto Pero de todas maneras Creo recordar que me había desbloqueado Cuatro cosas No No solo una ¿No? A lo mejor estoy aquí No sé Bueno de momento Solo veo esta Pero vamos Lo que os digo Vamos a esperar un poquito Bueno un poquito Tres días del juego Me parece que son Pero bueno Eh Pongo el especiero este Y a ver Qué tal Vale chavales Ya hemos vuelto Y Como veis Bueno he tenido que fabricar El chisme este El ¿Cómo se llama? Lo de las especias Este es Especiero ¿Vale? Y una vez fabricado Ya me dan nuevas recetas ¿Vale? Había que fabricarlo Que por cierto Aquí veis los ingredientes Allá abajo Tres dientes de león Dos zanahorias Cinco setas Tres cardos Y tres nabos ¿Vale? Y ahora Tenemos nuevas Nuevas cosas Tenemos la sopa negra Bolsa de sangre De sanguijuela Miel y nabo En cuenta de salud Diecisiete vigor ¿Qué más había por aquí? Las salchichas Que creo que es una de las cosas Mejores del juego Tengo entendido Que además te da cuatro Cada vez que lo creas Con lo cual está muy bien Cuatro bistras Carne de jabalí cruda Y un cardo Y también El baticoldo Que te pone las pilas Como pone aquí Es lodo Que esto se mata O sea se consigue matando Los slim Framboles a llorándanos Dieciséis y cincuenta Y cocido de setas Dieciocho y cincuenta y cinco Que también está muy bien Y Ya he aprovechado Y lo meto en el mismo vídeo Plantamos cebollas Si os acordáis A ver si A ver que nos da las cebollas Vale Sopa de cebolla Y no sé que nos aguantamos Vamos a ver Que tienen estas cosas A ver Entonces tenemos De cebolla Que es lo nuevo A ver Sopa de cebolla Son tres cebollas Oye pues está muy bien Veinte de salud Y sesenta de vigor Esto está súper bien Y ya está Yo he visto que Yo he visto que Había más Ah espérate Que se puede No no se puede A ver A lo mejor me da Algo Que pueda fabricar nuevo ¿O qué? No Esto ya lo tenía todo Por cierto Esta hoguera No No sé cómo es A ver Coño Una hoguera gigante Ah pero esto es para Dejarnos fuera de casa Vale Esto no es Ok ok Me pensaba que era Otra cosa Pues no sé Qué más nos ha dado Ah Esto no lo tenía antes Jack O Tironolip Esto no sé qué A ver O supongo que es solamente Decorativo Porque pone esta En el Decoración Cama de dragón Wow Esto me lo ha dado la cebolla ¿Por qué la cebolla me da esto? Y si no me había No me había enterado Que lo tenía antes Ah no Esto me lo debió dar La piel de lobo Ahora que estoy viendo Ahí abajo La piel de lobo Me lo debió dar Seguramente Vale vale No lo había visto Bueno pues Pues eso Ya tenemos comida Bueno La posibilidad Todavía no lo hemos hecho Pero tenemos la posibilidad De hacer comida mucho mejor Y así ir Más preparados Al siguiente boss Pero bueno Todavía me faltan conseguir Las Las flechas de escarcha Como os dije En el vídeo anterior Así que hay que esperar un poquito Pero bueno Dicho esto Chavalotes Acordaros de darle like Suscribiros Comentar Compartir el vídeo Etcétera Etcétera Que me hacéis un gran favor Y es gratis Y dicho esto Ahora sí que sí Un abrazote Y hasta el próximo episodio Chao